El Colegio Experimental de la Universidad Católica de Encarnación, CEUSE, organizó la Gran Feria de Lengua Portuguesa en el marco de los 25 años de la institución. Estudiantes del cuarto al noveno grado prepararon diversos stands representando a los nueve países de habla portuguesa a nivel mundial. Estamos iniciando hoy nuestra Feria Portuguesa, algo que caracteriza al Colegio Experimental por ser uno de los colegios que como dentro de su currículum utiliza el idioma portugués. Esta feria, esta serie de ferias ha iniciado ya en el mes de julio con el 4 July en el mes de julio, día del idioma guaraní en agosto y culmina en septiembre con la Feria de Portugués. Son los tres idiomas que se maneja como idioma curricular dentro del colegio. ¿Involucran a cuántos alumnos y de qué grado? Sí, todos los alumnos desde el cuarto hasta el noveno grado en donde se da portugués y este año es conociendo los países de habla portuguesa dentro del mundo y cada grado está teniendo los diferentes países, su costumbre, sus tradiciones, arte, todo lo que engloba al conocimiento popular de un país. Sería una manera más también de conocer mejor el idioma porque para una feria se hace investigaciones Sí, estas investigaciones se iniciaron ya en el mes de abril y a partir de ahí fueron presentando sus trabajos, avanzando en sus proyectos. La verdad que a los chicos les gusta mucho el idioma portugués y la institución también les brinda la oportunidad de tener dos proyectos muy grandes que son esta feria que hacemos anualmente este año por cuarta vez y después tenemos un convenio de intercambio con una ciudad de Cruz Alta, se llama Río Grande do Sul de Brasil, en que nuestros alumnos van a dar clases allá en un colegio durante una semana y después ellos vienen también acá. Este año la temática fue conocer y aprender sobre los países que cuentan con el portugués como idioma oficial. Los alumnos y alumnas fueron investigando y descubriendo la cultura de cada país, el origen del idioma, su cultura y las diferenciaciones existentes en cada región.